Hoy te miro y sé que estás ahí, defendiendo los momentos buenos que te guardaste para mí. No pude ser el salvaje malherido, incontrolado, que no lo supo entender. Hoy vengo a decirte que yo soy igual que tú, seremos superhéroes convirtiendo nuestra luz. Detrás de la tormenta el sol de nuevo brillará, solo si quieres tú. Por eso ven en contra de motivo, las ganas de volverte a ver en el camino. Si tú quieres continuar, podré encontrar corazones que me enseñen lo vivido y el momento de empezar. Hoy vengo a decirte que yo soy igual que tú, seremos superhéroes convirtiendo nuestra luz. Detrás de la tormenta el sol de nuevo brillará, solo si quieres tú. Dejaré que la luz nos lleve a empezar desde cero, con tus pasos sinceros y ya volver sin pensar. Dejando el miedo y siendo el héroe hasta el final. Hoy vengo a decirte que yo soy igual que tú, seremos superhéroes convirtiendo nuestra luz. Hoy vengo a decirte que yo soy igual que tú, seremos superhéroes convirtiendo nuestra luz. Detrás de la tormenta el sol de nuevo brillará, hoy vengo a decirte que yo soy igual que tú, seremos superhéroes convirtiendo nuestra luz. Detrás de la tormenta el sol de nuevo brillará, solo si quieres tú. Detrás de la tormenta el sol de nuevo brillará, solo si quieres tú, seremos superhéroes convirtiendo nuestra luz. Hoy vengo a decirte que yo soy igual que tú, seremos superhéroes convirtiendo nuestra luz. Detrás de la tormenta el sol de nuevo brillará, solo si quieres tú.